con una serie de confusiones, se ha presentado mayor interés en las últimas décadas, en particular por los pacientes, por los médicos e inclusive por los políticos, pero hay muchos factores de confusión al referirnos a alergia alimentaria y esto radica principalmente en que los términos que se usan para definir la alergia alimentaria pues muchas veces son incorrectos, de ahí que lo que sigue en adelante pues se preste a confusión. Entonces vamos a empezar por definir algunos términos. Llamamos reacción adversa a los alimentos, a cualquier reacción adversa que ocurra después de la ingestión de un alimento o aditivo alimentario y esto a su vez puede ser el resultado de reacciones tóxicas y no tóxicas. Las reacciones tóxicas por su parte ocurren en cualquier individuo que esté expuesto a una cantidad suficiente del agente agresor. Este tipo de reacciones se presentan, por ejemplo, con alimentos contaminados por toxinas como tlostridium o algunas sustancias químicas como pesticidas y este tipo de reacciones no dependen de la susceptibilidad individual sino de la dosis que se ingiera y hasta cierto punto este tipo de reacciones son predecibles. Por otra parte tenemos las reacciones no tóxicas que estas van a depender de varios factores pero principal de la susceptibilidad individual de cada paciente y pueden deberse a un mecanismo inmunológico o no inmunológico. Así tenemos que la clasificación actual de reacciones adversas a los alimentos tenemos por una parte las reacciones tóxicas que ya mencionamos y las reacciones de hipersensibilidad previamente llamadas reacciones no tóxicas. Estas reacciones de hipersensibilidad nos vamos a abrir primero al área de las que son mediadas por mecanismos no inmunológicos llamadas propiamente intolerancia alimentaria la cual se va a dividir dependiendo del mecanismo etiológico como farmacológicas, enzimáticas e idiopáticas o no definidas. Las enzimáticas son las más frecuentes de estas, el ejemplo típico es la intolerancia adquirida a la lactosa que se presenta en una población con una prevalencia muy elevada a nivel poblacional sobre todo en países occidentales y muchas veces se confunde con alergia a la proteína de la leche de vaca. Y otras intolerancias enzimáticas son por ejemplo las deficiencias congénita de lactasa que en realidad es extremadamente rara o algunas otras enzimas que son caracterizadas como defectos o errores innatos del metabolismo. Las intolerancias por causa farmacológica son por ejemplo los síntomas que se presentan en algunas personas a algunas sustancias contenidas en los alimentos, por ejemplo la cafeína, la tirosina, etc. Las reacciones de intolerancia alimentaria en general son las reacciones más frecuentes a los alimentos. Son 5 a 10 veces más frecuentes que las reacciones de alergia a los alimentos. Por otra parte tenemos la hipersensibilidad de tipo inmunológica propiamente llamada alergia alimentaria que va a tener tres mecanismos principales. Puede ser mediado por IgE, aquí se incluyen los casos de alergia alimentaria transitoria o persistente que es lo que pensamos de manera típica cuando pensamos en alergia alimentaria. Fenotipos como la anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de alimento, síndrome alfagal que vamos a hablar más adelante, fenotipos con reactividad cruzada o sensibilización aérea. Tenemos también la alergia alimentaria no mediada por inoglobulina E. Uno de los ejemplos clásicos es la enfermedad celíaca que es la alergia al gluten, que es una enfermedad que se presenta hasta en el 1% de la población y otras enteropatías también inducidas por proteínas. Y dentro del tercer rubro tenemos el mecanismo inmunológico mixto, que el ejemplo típico de estos pues es la dermatitis atópica. Y también mencionamos la esofagitis o gastroenteritis eosinofílica. Entonces, hablando de definiendo alergia alimentaria, es una reacción adversa a un antígeno alimentario específico. Nótese que menciona antígeno alimentario y no como anteriormente se mencionaba proteína, ya que como lo veremos más adelante cuando hablemos del síndrome de alfagal, pues no es exclusivo de proteínas, que es normalmente inofensivo para la población sana, que está mediado por mecanismos inmunológicos. Si no está mediado por mecanismo inmunológico, no es alergia alimentaria, es intolerancia y que va a surgir en un individuo susceptible a ese alérgeno en particular. Y hablando de alergia, pues hablando de los antecedentes históricos, las primeras descripciones de alergia alimentaria se atribuyen a Hipócrates. Sin embargo, desde el año 2500 aproximadamente antes de Cristo, los emperadores chinos Chen, Nong y Huangdi, en su tratado Qi, Hin, Yin, ellos hacían sugerencias acerca de la evitación de los alimentos a mujeres embarazadas y también a personas con manifestaciones cutáneas, quizá eran personas con dermatitis atópica. Y a lo largo de los años hay varios relatos en cuanto a la alergia alimentaria. Dentro de los más destacados tenemos en 1662 a Jean-Baptiste Van Gelman, que él hizo un experimento en el que, perdón, él describió los síntomas que se presentaban en un monje que tenía datos de asma. Este monje tenía síntomas cuando tenía exposición al polvo al momento de que se barría o que había viento. Y estos síntomas de exacerbaciones de asma los llegó a presentar también con la ingesta de pescado frito. De hecho, él lo mencionaba como síntomas que conocemos actualmente como típicos de anafilaxia. Más adelante, en 1798, Robert Whelan, en su tratado de dermatología, describió la urticaria que se presentaba secundaria a la ingestión de alimentos como almendras, alimentos como mariscos, etc. Y fue en 1912 cuando Lodge, él describió la presencia de pruebas en la piel para poder determinar si se presentaba una alergia alimentaria. Sin embargo, fue hasta 1921 que Proudnit hizo el primer experimento relativo al diagnóstico de alergia alimentaria. Él se inoculó en su brazo suero de su colega Kuzner, que era alérgico al pescado, y observó que a las siguientes horas se presentó una reacción caracterizada por eritema y roncha en el área donde se había inoculado. Estos son los antecedentes de las reacciones que se presentan en las pruebas cutáneas que actualmente conocemos. En aquel entonces se le llamó como reacción de Proudnit-Kuzner. Más adelante, en 1925, Friedman inoculó en su cornete nasal con huevo y a las 24 horas consumió huevo y presentó síntomas nasales. Y años después, Walser y colegas en Nueva York hicieron estudios donde inocularon a pacientes tanto adultos como niños. En los adultos los inocularon en la piel con suero de pacientes alérgicos a pescado y en los niños con suero de pacientes alérgicos a huevo. Y observaron a las 24 horas después de darles a ingerir el alimento en cuestión, observaron que se presentaban reacciones cutáneas en las zonas donde les habían inoculado el suero. A estos pacientes también les inocularon suero de personas sanas y en estas zonas no presentaban ninguna reacción. Además, también ellos hicieron las primeras observaciones respecto a algunos medicamentos que pueden modificar la absorción de los antígenos alimentarios, como por ejemplo los antagonistas de receptores de histamina, los inhibidores de bomba de protones y los antibióticos. Y más adelante, en 1950, Lobles, él describió que en algunos casos los datos de la historia clínica y de las pruebas cutáneas positivas eran insuficientes para el diagnóstico de alergia alimentaria. Y él fue el primero en describir la reacción de reto oral en pacientes alérgicos a la leche. Y más adelante, Gullman, él mencionaba que lo ideal sería que el diagnóstico de alergia alimentaria se basara en la remisión de los síntomas al suspender el alimento y que posteriormente se sometieran a tres retos alimentarios en los cuales se valorara la presencia de esos síntomas. Sin embargo, esto de manera generalizada pues era riesgoso y fue hasta 1970 cuando Charles May y colaboradores realizaron el primer reto oral doble ciego controlado con placebo que actualmente es el estándar de oro para diagnóstico de alergia alimentaria. Y es muy importante mencionar en cuanto a alergia alimentaria pues las características epidemiológicas. Actualmente es considerado un importante problema de salud pública. Se estima que en el mundo hay más de 220 millones de personas con alergia alimentaria y en los últimos 20 años se han aumentado la prevalencia en todos los países, en particular en países occidentales, siendo tan alta en lugares como Australia hasta del 10%. Sin embargo, los métodos de diagnóstico en la mayoría de los estudios se basan en encuestas y esto hace que haya variaciones epidemiológicas importantes. En una encuesta realizada en Estados Unidos en el 2018 se observó que uno de cada 10 adultos y uno de cada 12 niños tenían síntomas sugestivos de alergia alimentaria. Y en una encuesta con características similares pero mejor elaborada, se observó que en Estados Unidos la prevalencia alimentaria estimada en los niños asciende al 8% mientras que los adultos disminuye al 5%. De manera reciente se publicó este artículo donde nos hablan de las estimaciones basadas en la población actual de alergia alimentaria, particularmente en población pediátrica en todo el mundo. Y aquí podemos ver cómo hay diferentes datos que influyen mucho el tipo de estudios que se están realizando para determinar estas estimaciones. Por ejemplo, algo que llama mucho la atención es que hay estudios, por ejemplo, en Canadá, que estiman hasta un 7.1% de alergia en pacientes pediátricos, pero los estudios están hechos en niños desde los 0 hasta los 17 años. Mientras que en otros lugares como nuestro país, pues los estudios que están estimando esta prevalencia son en pacientes de 5 a 13 años. Eso hace que haya variaciones importantes. Además de las alteraciones a nivel médico, a nivel emocional que se presentan por la alergia alimentaria, no podemos dejar de mencionar la carga económica que implica esto. En estudios realizados por GUPTA y colegas, mencionaron que el costo económico por año de la alergia alimentaria asciende a los 24.8 mil millones de dólares. Esto es equivalente aproximadamente a más de 4 mil dólares por año por niño. Y de estos 4.3 mil millones de dólares corresponden a costos médicos directos que incluyen hospitalizaciones, visitas al médico, visitas a urgencias, pero no menos importante, se mencionan los costos de oportunidad anuales. ¿Qué es esto de costos de oportunidad? Los gastos que se presentan de manera indirecta. Es decir, que un padre deje de acudir a su trabajo o tenga que disminuir su productividad económica debido a los, a el hecho de estar cuidando a su hijo alérgico. Estos gastos ascienden a 14.2 mil millones de dólares y de hecho estos son los gastos más importantes en relación a alergia alimentaria. Hablando de epidemiología, mencionábamos al principio que todos los casos de anafilaxia, anafilaxia, que es la reacción más grave por alergia a los alimentos o a medicamentos o a picadura por veneno de menócteros, se ha visto que ha habido un incremento en las admisiones hospitalarias en relación en todas las causas de anafilaxia, pero particularmente en alimentos que llegan a ser tan elevadas como en países como Australia y aunque se han incrementado en todo el mundo, en algunos países como por ejemplo España o Estados Unidos el incremento no ha sido tan considerable. Estas diferencias geográficas pueden variar también en los métodos de valoración, de estudio de este tipo de pacientes. Por ejemplo, en España, en Estados Unidos, muchas veces los casos de anafilaxia, cuando no son graves, pues no se cuentan como ingresos hospitalarios porque el paciente se valora en el área de emergencias y posteriormente se egresa, no llegándose a contar como ingreso. Mientras que en otros lugares como Reino Unido, está bien establecido que todo paciente con anafilaxia por alimentos, sobre todo si es paciente pediátrico y es el primer episodio, debe de ingresarse al hospital. Entonces, el número de hospitalizaciones ha ido incrementando y esto es particularmente frecuente en niños. Sin embargo, las muertes por anafilaxia no se han mantenido, no han tenido ese incremento. Podemos ver aquí en la gráfica de arriba cómo a pesar de que las admisiones se han ido incrementando, los casos de muertes por anafilaxia pues se han mantenido e incluso van disminuyendo. Esto quiere decir que a pesar de que los alimentos son el desencadenante más común de ingresos por anafilaxia, no son la causa más frecuente de muertes por estatal. Y se ha observado una incidencia de resultados fatales por anafilaxia desencadenada por alimentos de 1.3 a 2.7 por millón de habitantes al año. Es importante también mencionar cuáles son los alimentos que más frecuente van a estar involucrados con alergia alimentaria. A nivel global, los más frecuentes son leche en primer lugar, después huevo, trigo, cacahuates, frutos secos, mariscos, pescados, soya. Pero va a haber variaciones geográficas, va a haber variaciones dependiendo de los lugares en los que se realicen los estudios y también dependiendo de los hábitos alimenticios. Por ejemplo, llama la atención que en nuestro país, en particular en los niños en edad escolar, hay un marcado incremento de alergia por fresas, chocolate, huevo. Y de manera general, en los niños, los alimentos más frecuentes van a ser la leche, el huevo, el trigo, los pescados, mariscos, los cacahuates, las nueces y la soya. Mientras que en los adultos, las causas más frecuentes van a ser los pescados, mariscos, cacahuates, frutos secos, frutas y verduras. Y hablando de los datos epidemiológicos en nuestro país, pues no podemos dejar de mencionar el estudio Metsi-Preval, que es un estudio donde se valoró las causas de alergia alimentaria a través de una encuesta que fue realizada aproximadamente a 2,000 personas. Y aquí concuerda con lo reportado en la literatura a nivel global. Las causas más frecuentes son leche, huevo, trigo, cereales. Y hablando de nuestro Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica, en el periodo del 2018 al 2019 tuvimos el diagnóstico de 151 pacientes nuevos con alergia alimentaria. ¿Y qué factores de riesgo van a ocasionar que algunos pacientes tengan la predisposición a alergia alimentaria? Estos se van a dividir en factores genéticos y ambientales. Dentro de los factores genéticos destacan el género, principalmente hablando, por ejemplo, de frutos secos, de cacahuate. El género masculino se ha visto con mayor prevalencia. Y es hasta la adolescencia en donde se invierte esta relación. La etnicidad, sobre todo, por ejemplo, pacientes o personas con ascendencia afroamericana, se ha visto que en comparación con personas caucásicas tienen un mayor riesgo de alergia alimentaria, en particular al cacahuate o frutos secos. También hay ciertos polimorfismos genéticos que pueden asociarse con alergia alimentaria, sobre todo, por ejemplo, a nivel de la interleucina 10, a nivel de la interleucina 13, que son interleucinas que están asociadas con la tolerancia inmunológica. Esto independientemente de las alteraciones en el gen de la filagrina, como por ejemplo la asociación directa que se ha visto de la dermatitis atópica con la alergia alimentaria. Dentro de los factores ambientales no podemos dejar de mencionar la hipótesis de la higiene que nos habla de la exposición temprana a ciertos patógenos infecciosos que pueden contribuir a modificaciones en la programación de la tolerancia inmunológica. También dentro de estos factores se incluye el nacimiento por cesárea. Esto tiene que ver mucho con la exposición a la microbiota en el canal de parto, que va a su vez a generar alteraciones en el desarrollo de la tolerancia inmunológica. Y hay otros factores asociados al nacimiento por cesárea, por ejemplo el hecho de primogénito, varón, edad materna avanzada, que son factores de riesgo independientes que se han asociado con la alergia alimentaria. Otras alteraciones importantes tienen que ver con la vitamina D. Hay muchos estudios que intentan demostrar la relación entre la deficiencia de vitamina D y alergia alimentaria. Por ejemplo, uno de los que me pareció muy interesante es el hecho de que mencionábamos previamente que en Australia se ha incrementado la alergia alimentaria de manera considerable. Y en Australia precisamente se han hecho estudios importantes, perdón, mecanismos importantes para disminuir la prevalencia del cáncer de piel. Esto a su vez ha originado deficiencias relativas de vitamina D que puede tener una correlación con el aumento de alergia alimentaria. Sin embargo, hay algunos estudios donde se han administrado suplementos de vitamina D en lactantes y los resultados son contradictorios. Otro factor importante es la obesidad, que es bien conocido que debido al estado proinflamatorio que se presenta se asocia con una mayor prevalencia de enfermedades atópicas. Además, hábitos alimenticios como el consumo de ácidos grasos poliinsaturados en la dieta también se ha observado que puede tener una relación mayor con la alergia alimentaria. Esto sobre todo por el incremento a nivel de las prostatlandinas. Y el estado proinflamatorio. Y además, un punto muy importante es la cronología de introducción de los alérgenos alimentarios en la dieta. Y aquí ha habido un cambio en el paradigma. Antiguamente se creía que la forma de evitar la alergia alimentaria era no dando el alimento hasta en etapa tardía. Pero en estudios, en el estudio LEAP, que valoró niños con alergia al huevo y o dermatitis atópica, ellos valoraron dos grupos en el cual a un grupo se le dieron los alimentos de manera temprana y a otro grupo se hizo la evitación total del alimento. Y ellos observaron que en los pacientes que se había dejado el alimento de manera temprana, pues que tenían menos riesgo de alergia alimentaria, en particular al cacahuasca. Dentro de los factores, también es importante mencionar el equilibrio entre la microbiota intestinal para mantener un estado de tolerancia hacia los antígenos alimentarios. Este equilibrio, pues es susceptible de factores ambientales, la dieta, el uso de medicamentos como por ejemplo los antibióticos, los antiácidos, que van a condicionar que la balanza se incline hacia uno u otro panorama, ya sea el de la tolerancia o el de la sensibilización alérgica. Y es bien conocido que la sensibilización cutánea por Staphylococcus aurus puede ser también una fuente de entrada de alergios alimentarios. Otros factores que conducen al desarrollo de inmunoglobulina específica asociada con alergia alimentaria es la exposición al polen y sensibilización en pacientes con síndrome de alergia oral, exposiciones ocupacionales, picaduras, de garrapatas o medusas y la exposición cutánea también a ciertos alérgenos como por ejemplo el trigo. Eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Hay que mencionar algunos factores que se han asociado con reacciones alérgicas más graves. En particular el asma, sobre todo el asma no controlada, la presencia de ciertos cofactores que aumentan la permeabilidad intestinal y esto a su vez la absorción de los antígenos alimentarios, el uso de ciertos medicamentos como inhibidores de la enzima convertidora de angiotentina y beta bloqueadores, el ejercicio, el estrés, la presencia de enfermedades concomitantes, sobre todo enfermedades virales, también las dosis de antígeno desencadenante elevadas y factores hormonales como por ejemplo la menstruación. Todos estos son cofactores que podemos y debemos investigar en casos de anafilaxia. Hablando de la clasificación de la alergia alimentaria, en el 2018 Samson y colegas mencionaron una clasificación de fenotipos endotipos en donde vamos a tener varios fenotipos. Dentro del fenotipo clásico entran la presencia de alergia transitoria persistente, la anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de alimento, por aines o por alcohol, los fenotipos con reactividad cruzada, los fenotipos con sensibilización por aerosol, como por ejemplo el síndrome de alergia oral, el alfagal e incluso sensibilización no reactiva. Y es importante, antes de continuar, mencionar que de manera reciente se determinaron los tipos de alergia alimentaria. Tradicionalmente se identificaban dos tipos de alergia alimentaria. El tipo de clase 1, donde la sensibilización principalmente es a través de la viagastrointestinal o cutánea, cuando existen alteraciones en la barrera cutánea, como en dermatitis atópica. Esta es la más frecuente presente en niños, aunque también se puede ocurrir en adultos. Y aquí, cuando se presentan los síntomas, cuando se ingieren los alimentos, se presentan los síntomas. Y pocas veces se pueden presentar los síntomas a través de la inhalación del alimento. La alergia alimentaria de tipo 2, aquí la vía de sensibilización en general es inhalada. Y aquí los síntomas se presentan por reactividad cruzada. Con el síntoma o el síndrome clásico es el síndrome de alergia oral. Y en estos pacientes no hay síntomas con la inhalación del alimento. Sin embargo, el año pasado, en este artículo publicado referente al procesamiento de alimentos y la alergia ocupacional de tipo respiratorio, se refirió el tipo de alergia alimentaria clase 3, en donde la sensibilización primaria es a través de la vía respiratoria, particularmente vía inhalada, muy semejante a lo que ocurre en la clase 2. Pero en este tipo de pacientes que generalmente se presenta en personas que trabajan con alimentos, a diferencia de la clase 2, algunas veces, posterior a la sensibilización, se llegan a presentar síntomas también con la inhalación del alimento, no solo con la ingestión. Uno de estos síntomas característicos o de estos síndromes es el asma ocupacional en personas como panaderos. Hablando de los fenotipos individuales, pues el fenotipo clásico, como su nombre lo menciona, pues es aquellas manifestaciones que generalmente tenemos en mente cuando pensamos en alergia alimentaria. Se ha visto que dentro del fenotipo clásico, dos muy importantes, es el fenotipo transitorio, que hace alusión principalmente a reacciones alérgicas a leche, a huevo, que generalmente se presentan en etapas tempranas de la vida y van a desaparecer con la edad. Y fenotipo clásico de tipo persistente, en donde por ciertos factores como dermatitis atópica, sobre todo dermatitis atópica grave o de inicio temprano, alergias alimentarias múltiples o antecedentes de reacciones anafilácticas grave, van a condicionar muchas veces que se presente un fenotipo persistente. Y esto lo podemos ver de manera frecuente con algunos alimentos, como por ejemplo las nueces o los frutos secos o los mariscos. Hay dos estudios muy importantes en donde se valoró la historia natural de la alergia alimentaria y se pudo determinar que hasta en 52.6% de los pacientes, de los niños con alergia a la proteína de la leche de vaca, a los cinco años prácticamente habían resuelto su alergia. Y muy semejante a los seis años pasa con la alergia al huevo. Sin embargo, en cuanto a los frutos secos, al cacahuate, pues en general estamos hablando de un fenotipo persistente, ya que únicamente 22% de los casos a los cuatro años han resuelto su alergia. Hablando de la anafiláctia inducida por ejercicio dependiente de alimentos, que muchas veces la asociamos únicamente con el trigo porque es el más común, sin embargo también puede ser presentada por algunos otros alimentos, principalmente leche, mariscos, apio, soya. Esta es una anafiláctia que se presenta posterior al realizar ejercicio. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Primero se da la sensibilización, el paciente ingiere el alimento y cuando ingiere el alimento no presenta ningún síntoma. Sin embargo, si en un periodo de dos a cuatro horas de que ingirió el alimento realiza actividad física, esto nos va a ocasionar una serie de modificaciones que incluyen el aumento en la osmolaridad, la disminución en el pH a nivel intestinal, con aumento en la circulación de los alérgenos en el intestino, aumento en la absorción de los antígenos alimentarios, aumento en la activación de los vasófilos y de la liberación de histamina, además de un aumento también en citocinas inflamatorias como la interleucina 6, que van a condicionar mayor unión a la inmunoglobulina E y reacción cruzada. De manera que este tipo de pacientes van a presentar los síntomas posterior a la realización de la actividad física, pero no si no hay actividad física. De hecho, este es uno de los mecanismos que se van a emplear para el tratamiento de este tipo de anafilácticas. Otro síndrome importante que debemos de mencionar es el síndrome alfa-gal. Esta es una anafiláctia descrita de manera reciente en Estados Unidos, que se presenta de manera tardía y es asociada a un antígeno que es un carbohidrato. Por eso les mencionaba al principio que ya alergia alimentaria no solo son antígenos proteicos, sino que también este carbohidrato que es la galactosa alfa-1,3-galactosa que está presente en la carne roja puede inducir anafiláctia de manera tardía, hasta 6 horas después de la ingesta de la carne roja. E incluso se han reportado casos donde la anafiláctia se presenta hasta 10 horas después y la sensibilización ocurre después de las picaduras de garrapatas amblioma-americanos. Y se han reportado casos de reacciones de anafiláctia también en pacientes que reciben el anticuerpo monoclonal cetuximal como quimioterapia. Esto es porque la porción FAB de este anticuerpo contiene el carbohidrato alfa-gal. Entonces, en pacientes que ya están sensibilizados se puede presentar este tipo de reacción anafiláctica. Otro fenotipo importante a mencionar es la alergia ocupacional, que en general se refiere al tipo de alergia alimentaria clase 3 que mencionamos previamente, donde la sensibilización principalmente se da a través de la vía inhalada. Se ha visto que hasta un cuarto por ciento de la rinitis o asma ocupacional se debe a alimentos y son particularmente frecuentes en personas que trabajan con alimentos, principalmente panaderos, procesadores de pescado, de mariscos, y la vía de entrada del alimento es a través de la inhalación. Y esto tiene importantes implicaciones, sobre todo a nivel de medicina laboral. Otro síndrome que tenemos que mencionar a través es el síndrome de alergia oral. Este es un síndrome que se presenta como parte del mecanismo inmunoglobulina E. Es común en adolescentes y adultos. Y aquí lo que ocurre es que hay una forma de hipersensibilidad por reacción cruzada con las proteínas en los alimentos vegetales. Y al momento de que el paciente ingiere el alimento, la fruta principalmente, de manera cruda y que este entra en contacto con la mucosa oral, se van a presentar sobre todo síntomas orofaringios, prurito, angioedema en labios, lengua, en el paladar. Y estos síntomas se presentan de manera inmediata. A varias asociaciones importantes son, por ejemplo, el abedul con manzana, cacahuates, almendras, ambrosía con plátano, con kiwi, con melón y algunos pastos con melón, con tomate. Y en estos casos, como las reacciones se presentan sobre todo con el alimento crudo, uno de los mecanismos diagnósticos pues es las pruebas de Tupric-Tupric. Y uno de los subtipos de este síndrome es el síndrome de látex fruta, que se ha visto que hasta el 50% de los pacientes con alergia a látex van a tener síntomas al ingerir algunos alimentos como aguacate, plátano, kiwi. E incluso hay reportes que describen síntomas a la fruta antes de que se haya documentado la presencia de síntomas al látex. Pero ¿por qué algunos alimentos presentan la capacidad de producir alergia alimentaria? En general, los alérgenos alimentarios se dividen en dos tipos tradicionales, que son de clase 1, que se caracterizan porque la mayoría de las veces son glucoproteínas, que son hidrosolubles, tienen pesos moleculares bajos de 10 a 70 kilodaltones, son termoestables y estables a las proteasas y al ácido. Esto permite que puedan resistir los mecanismos de la digestión y presentar la absorción a nivel de la vía gastrointestinal. Los alérgenos de clase 2 en general no tienen la capacidad de sensibilizar el tracto gastrointestinal, pero se convierten en alergénicos debido a la sensibilización a través de la vía inhalada. En general, este tipo de alérgenos son termolábiles. De ahí que haya algunos síntomas cuando, que desaparezcan algunos síntomas cuando los alimentos son ingeridos, cocidos. Y aunque se describen más de 270 alimentos potenciales alérgenos, estos están incluidos en seis principales familias. En cuanto a los vegetales, las principales familias son las cupinas, las prolaminas, la superfamilia de B1. Y en cuanto a los animales, a los alérgenos alimentarios animales, son principalmente las proteínas transportadoras de calcio, las trofomiosinas, presentes principalmente en mariscos, y las caseínas, presentes principalmente en la leche. No vamos a ahondar en esto porque cuando veamos cada una de las clases de los diferentes alimentos, pues vamos a mencionar de manera detallada estas familias. Y hablando de los alérgenos, en los principales alimentos, los quise incluir aquí en la presentación, principalmente de leche, de huevo, de trigo, de mariscos. Sin embargo, no nos vamos a entretener ahorita en esto para ver algunas cosas más relevantes para esta clase. Ya en cada una de las clases se darán estos alérgenos. Hablando de la fisiopatología, es importante tener dos conceptos importantes. Primero que nada, ¿qué es lo que hace que a pesar de que hay tantos alérgenos potenciales, que la mayoría de los alérgenos no nos causen alergia? Hay que hablar de un concepto que es la tolerancia inmunológica. La tolerancia inmunológica está dada principalmente por dos mecanismos principales. Uno de ellos, que es la primera línea de defensa a nivel intestinal, es la inmunoglobulina asecretora, que va a condicionar que los alérgenos alimentarios sean captados y se produzca a nivel de las placas de Peyer la presencia de liberación de células TH17 con incremento en la interleucina 21 y a su vez con estimulación de los linfocitos B a producción de mayor inmunoglobulina asecretora que permitirá que los antígenos sean eliminados o que no sean presentados como algo patológico. Las células M tienen particular importancia porque estas son las que van a presentar, las que a través de la apinocitosis van a introducir los alérgenos alimentarios a los folículos de las placas de Peyer. Es muy importante mencionar que las células dendríticas que están presentes en la lámina propia van a ocasionar que a través de un mecanismo mediado por ácido retinoico y por el factor de crecimiento transformante beta se estimulen los linfocitos TCD4 hacia la conversión a linfocitos T reguladores con producción incrementada de interleucina 10 y factor de crecimiento transformante beta. Esto va a ser un freno para los mastocitos y así evitar la presencia de alergia alimentaria. Además, otras células como los macrófagos del receptor de quimiocina también van a ser células que van a liberar interleucina 10 y que van a producir este ambiente tolerogénico. ¿Qué es lo que pasa en la alergia alimentaria? Factores como el daño epitelial van a ocasionar que se liberen ciertas sustancias en el epitelio que se llaman alarminas, principalmente la interleucina 25, 33, la linfopoyetina estromaltímica que van a permitir que se activen las células linfoides y natas tipo 2 con liberación de interleucina 5, interleucina 13 que nos van a llevar hacia un fenotipo de TH2 con la activación de vasófilos, eosinófilos, producción de inmunoglobulina E. Además, la interleucina 25 y la linfopoyetina estromaltímica también van a condicionar el aumento de la célula, la activación de las células TH9 que van a condicionar un incremento en la interleucina 9 y va a activar a los mastocitos. Y también es importante mencionar que esta vía a través de la linfopoyetina estromaltímica también se puede activar a las células dendríticas con liberación de interleucina 13 hacia el mecanismo TH2. Hablando de manifestaciones clínicas que vamos a tener, vamos a dividir, ya lo mencionamos previamente, a los datos clínicos mediados por inmunoglobulina E donde el síntoma principal es la anafilaxia. Aquí podemos tener manifestaciones mucocutáneas, respiratorias, digestivas, cardiovasculares y últimamente agregados también síntomas neurológicos que generalmente se presentan en las primeras horas posterior a la ingesta de alimentos. Dentro de los trastornos, de los síntomas, las alteraciones gastrointestinales mediadas por IgE, es importante mencionar a la hipersensibilidad gastrointestinal aguda que en estos casos de síntomas mediados por IgE generalmente los síntomas van a ocurrir minutos hasta dos horas después de la ingestión del alimento y son náuseas, dolor abdominal, vómitos y muchas veces se van a asociar con manifestaciones cutáneas y el síndrome de alergia de polen alimento que ya mencionamos previamente. Dentro de los trastornos mixtos, cabe mencionar la esofagitis eosinofílica y la gastroenteritis eosinofílica. La esofagitis eosinofílica en los niños se va a caracterizar por síntomas crónicos de reflujo gastroesofágico resistente a las medidas de tratamiento habituales, disfagia, dolor abdominal e irritabilidad e incluso en algunas ocasiones dificultad para ganar peso y en los adultos principalmente disfagia y gastroenteritis eosinofílica manifestada por dolor abdominal crónico e intermitente y por etsia, falla de medro, pérdida de peso, anemia. Dentro de las alteraciones gastrointestinales no mediadas por IGE, mencionamos la proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias. Esta se caracteriza por ser un lactante que generalmente se ve en buen estado general, pero que posterior a la ingesta del alimento presentan evacuaciones con restos semáticos. También cabe mencionar algunos otros síndromes como la interacolitis inducida por proteínas alimentarias que se presenta en lactantes un poco más grandes y se manifiesta de manera aguda por vómitos, los cuales ocurren una a cuatro horas después de que se ingiere el alimento. La mayoría de las veces son repetidos, llegan a ocasionar deshidratación y choque hipovolémico hasta en el 15% de los casos. Y de manera crónica, esto nos puede dar lugar a falla de medro. Y otras patologías, enfermedades como la interoctuatía inducida por proteínas alimentarias va a ocasionar diarrea prolongada, estiatorrea, vómitos, anemia. Y enfermedades como la enfermedad celíaca, datos de mala absorción. Dentro de las alteraciones cutáneas, tenemos la mediada por IgE, la urticaria y el angioedema, que es la manifestación cutánea más prevalente de las manifestaciones alérgicas. Y tenemos también la dermatitis atópica, que hasta en el 90% inicia antes de los cinco años. Y alteraciones no mediadas por IgE, como dermatitis por contacto, que es particularmente frecuente en pacientes con alergia ocupacional por manejo con pescados, mariscos. Y la dermatitis herpetiforme, que se ha asociado muchas veces a la intolerancia al gluten y se presenta como exantema con vesículas y prurito, particularmente en superficies extensoras y nágras. Hablando de los síntomas respiratorios, tenemos la rinoconjuntivitis alérgica, el broncoespasmo agudo, con los síntomas nasales y conjuntivales típicos de estas enfermedades. Y el broncoespasmo agudo, que generalmente se presenta de manera inmediata al ingerir el alimento. Y es un posible factor de riesgo de anafilaxia grave. Dentro de los mecanismos mixtos, tenemos el asma, que por sí misma es un factor de riesgo de intubación en niños con asma. Y un trastorno respiratorio, no mediado por IgE, a mencionar es la hemociderosis pulmonar, que se caracteriza por tos crónica, hemofisis, infiltrados pulmonares, sibilancias, anemia y falla de medro. ¿Qué es lo que vamos a hacer ya cuando tenemos la sospecha de un paciente con alergia alimentaria? Para el diagnóstico es importante, primero que nada, como todo, pues la historia clínica, que nos permitirá investigar síntomas. La cronología es muy importante, nos va en búsqueda de los posibles alérgenos, saber de manera lo más exacto posible la relación entre la ingestión de alimentos y la aparición de síntomas, la dosis ingerida, si hay enfermedades intercurrentes, si hay algunos factores potenciales o factores que ahorita mencionamos que pudieran ser riesgo para una manifestación más grave. El papel que tiene el alérgeno sospechoso en la dieta no es lo mismo si el alérgeno es, por ejemplo, la leche, que está prácticamente en parte importante de la dieta, así es un alimento como el aguacate, perdón, que pues en realidad sería más fácil de evitar. Y también, ¿qué es lo que ha pasado con las dietas anteriores? La mayoría de los pacientes con alergia alimentaria que vamos a ver cuando llegan con el alergólogo, pues es porque ya visitaron muchos médicos, ya recibieron varias dietas, hay que saber qué ocurrió cuando tuvo estos tratamientos. Esto con el objetivo de intentar identificar el posible mecanismo inmunológico. El siguiente paso es realizar pruebas cutáneas. Estas, sobre todo, son útiles en pacientes con sospecha de alergia mediadas por inmunoglobulina E y se va a considerar positiva cuando se presenta al menos 3 milímetros más grande que el control negativo la roncha. Y esto tiene un valor predictivo positivo menor al 50%, pero un alto valor predictivo negativo. Y es muy importante hacer énfasis en algo. Las pruebas cutáneas positivas no indican alergia alimentaria. Tenemos que tener pruebas cutáneas positivas, pero también una correlación clínica. Muchas veces hacemos pruebas cutáneas y nos salen múltiples alimentos que el paciente consume habitualmente y que no tiene síntomas con esos alimentos, pues más que nada ahí estamos hablando únicamente de sensibilización. Es importante que hagamos esta diferencia y también que sepamos que no está indicado realizar prueba intradérmica a alérgenos alimentarios. Ahí también la determinación de inmunoglobulina es érica específica con valores de corte que varían dependiendo de la bibliografía que revisemos, pero en general se acepta que para el huevo sea un valor de corte de 7 y hay algunos otros alimentos que ahorita pues ya no vamos a mencionar. Y el diagnóstico, el estándar de oro es el reto oral doble ciego controlado con placebo. Este consiste en la administración oral del alérgeno del cual estamos sospechando en un entorno controlado y estandarizado. Y no nada más nos sirve para hacer el diagnóstico de alergia alimentaria. También nos permite valorar la tolerancia de un alimento en un niño con una alergia alimentaria previa, identificar también el umbral de respuesta, pero aunque es el estándar de oro, pues tiene varias desventajas. Es un estudio que requiere mucho tiempo, es costoso, pero la desventaja más importante es que existe el riesgo alto de reacciones anafilácticas graves. ¿Cómo se hace de manera general un reto doble ciego controlado con placebo? En general, los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta es que se va administrando de manera creciente la dosis del alérgeno alimentario, empezando con una dosis muy baja, sobre todo cuando hubo reacciones anafilácticas previas. Y un punto importante, la dosis inicial siempre debe de ser menor que la que desencadenó la reacción alérgica. Y siempre antes de realizar la prueba de retoral debemos de tener el consentimiento informado por escrito. El paciente debe de tener ayuno que va a ser de cuatro horas al menos en búsqueda de reacciones inmediatas y cuando se buscan reacciones tardías, hasta 12 horas. Se van a ir aumentando las dosis que se van administrando del alérgeno de manera logarítmica con un intervalo de tiempo de 15 a 30 minutos, dependiendo de la evolución que se vaya presentando. Y es importante que al final se haya un periodo de observación de dos horas después de que se administró la última dosis. Hay varios protocolos de reto oral dentro de ellos. Hay varios protocolos. No los vamos a mencionar ahorita, pero aquí les quise incluir una tabla donde podemos ver cómo se van incrementando las dosis dependiendo de los alimentos. Y cómo se va a interpretar el reto oral. Va a ser positivo cuando tengamos síntomas o signos objetivos de la reacción alérgica al menos en tres veces. O cuando haya síntomas objetivos múltiples de tipo sistémico. Es negativo cuando no haya síntomas, pero también puede ser no concluyente. Es decir, una prueba de reto oral que no tenemos algunos datos o que se suspende por alguna causa, pues no nos está descartando el diagnóstico de alergia alimentaria. Y es importante cuando vamos a realizar prueba de reto muchas veces contar con la inmunoglobulina específica. ¿Por qué? Porque es un valor predictor de incidencia de anafilaxia cuando se encuentra elevada. Otro estudio que se puede realizar son las pruebas de activación de vasófilos. Este estudio parte del concepto que los mastocitos tienen en su interior, en los gránulos, proteínas como CD63 o CD203, es que cuando se entra en contacto con los alérgenos alimentarios y que se activan los vasófilos, se van a liberar a la membrana. Y esto se puede cuantificar de manera... Y esto se puede cuantificar a través de espectrofotometría y nos permite poder valorar los casos de alergia alimentaria. Sin embargo, no es un método que actualmente esté muy disponible. Otro método importante es el diagnóstico resuelto por componentes que es muy útil en pacientes que están polisensibilizados. Nos permite buscar la inmunoglobulina de componentes epítopes específicos. En general, para valorar también patrones de gravedad clínica y nos permite también identificar cuál es el alérgeno culpable. Porque muchas veces estos pacientes polisensibilizados en relación se trata de... No se trata de proteínas que son panalérgenos. Aquí les muestro un algoritmo donde vemos el caminito que tenemos que seguir cuando tengamos datos de alergia alimentaria. Porque muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos una historia sugestiva de anafilaxia y que los síntomas son muy específicos al alimento en cuestión, pues quizá en esos casos no sería necesario realizar un retoral. De hecho, en esos casos estaría contraindicado. Entonces, es importante checar este algoritmo. Y hablando de tratamiento, mencionábamos al principio que hay mucho en cuanto a confusión en cuanto a... Se refiere a alergia alimentaria. Hasta ahorita, desafortunadamente, la evitación del alimento es lo que todas las pautas recomiendan. Sin embargo, aunque es la forma más efectiva de prevenir una reacción, tiene muchas desventajas. Hay muchos estudios ya que demuestran que las dietas de eliminación pueden condicionar deficiencias nutricionales y que muchos pacientes, de todas maneras, están sometidos a la exposición accidental. Por ejemplo, se ha visto que en los pacientes con alergia al cacahuate, hasta el 50% a los 4 o 6 años han tenido una ingesta accidental. Además de que tener una dieta de eliminación genera gastos y genera alteraciones psicológicas también en los pacientes. De hecho, ha habido casos que se han reportado de manera reciente de bullying en los niños que tienen algún tipo de alergia alimentaria. Y todo esto, pues va a condicionar alteraciones en la calidad de vida. Entonces, aunque la evitación del alimento es hasta el momento la forma más efectiva, pues se están buscando algunas otras estrategias de tratamiento. Y es importante que si una vez que ya decidimos evitar el alimento en un paciente, tengamos, los pacientes sean revaluados periódicamente con el objetivo de evitar dietas de evitación inadecuadas o innecesariamente prolongadas. El manejo de anafilaxia en el caso de los pacientes sobre todo con algunos alimentos en particular, cacahuate, de frutos secos, es importante que tengan la educación necesaria y contar con un kit de anafilaxia. ¿Por qué? Porque una de las causas por las que se puede presentar anafilaxia con el riesgo de ser mortal es el fracaso en el uso de la adrenalina, pacientes necesarios como adolescentes o adultos y que no reconozcan los síntomas. Y aquí que la educación sea algo muy importante. Y hasta ahorita el tratamiento más eficiente es la inmunoterapia que nos va a permitir la desensibilización y es el único tratamiento que va a modificar el curso natural de la enfermedad. Y se ha visto dentro de la inmunoterapia tenemos tres variedades, la oral, la sublingual y la hipocotonia. Hasta ahorita la oral es la más eficiente y se asocia con más efectos adversos que pueden ser imprevisibles, pero la mayoría de ellos no son graves. ¿Cuáles son los cambios que genera la inmunoterapia? Nos va a condicionar que haya una disminución de las células TH2 específicas de alérgenos, disminución en la inmunoglobulina específica, disminución en la reactividad de mastocitos y vasófilos. Esto, secundario a un aumento en el factor de crecimiento transformante beta e interleucina 10, así como también en la producción de inmunoglobulina A e inmunoglobulina G4. ¿Y en dónde estamos en la actualidad? Creemos que el método más eficaz hasta ahorita es la evitación del alimento, pero el objetivo de todo esto pues es que el evitar el alimento quede en el pasado y actualmente se están realizando muchos estudios para valorar la inmunoterapia con alérgenos específicos. Se están investigando medicamentos como monoclonales como lomalizumab, como adyuvante a inmunoterapia o monoterapia y también hay algunos otros monoclonales como dupilumab que se han reportado casos de mejoría en pacientes con alergia alimentaria que han recibido dupilumab y por dermatitis atópica pero que además tienen alergia alimentaria. Y por último, hablando de dermatitis atópica y alergia a los alimentos, mencionamos que hasta un tercio de los pacientes con dermatitis atópica grave van a tener alergia alimentaria y es muy importante hacer algunas recomendaciones en cuanto a los pacientes con dermatitis atópica. ¿Por qué? Porque es el factor más importante de riesgo para el desarrollo de alergia alimentaria. Así, se refiere por parte de la EAGI realizar investigaciones adicionales en pacientes con dermatitis atópica y antecedentes de una reacción inmediata contra uno o más alimentos en aquellos pacientes con dermatitis moderada grave aunque no tengan antecedentes de reacciones inmediatas o cuando se sospeche por parte de los padres que algún alimento está causando el desencadenante de los síntomas de dermatitis atópica incluso aunque no haya reacciones obvias inmediatas. Recordemos que ante todo hay que creerle a los padres. Y hay particularidades en cuanto al reto oral en los pacientes con dermatitis atópica. Se ha visto que hay eficacia después de tener una letra de eliminación por cuatro a seis semanas seguida de reto oral. Pero ojo, el reto oral va a ser nada más cuando los pacientes presentan síntomas leves y es muy importante tener valoraciones objetivas en particular el escóra antes del reto oral dos horas después y al día siguiente y va a ser positivo cuando aumenta al menos 10 puntos. Y esto nos va a confirmar el diagnóstico de alergia alimentaria. La indicación sería evitar el alimento desencadenante durante al menos seis meses pero es muy importante que tengamos una evaluación frecuente y si los síntomas después de la dieta de eliminación o durante la dieta de eliminación vuelven a presentarse en realidad se estaría descartando la alergia alimentaria asociada a ese alimento. Y si el reto oral fuera negativo lo indicado está ingerir la comida todos los días es decir como inmunoterapia oral y estar evaluando el escóra cada semana. Y otras cosas importantes en la dermatitis atópica y la alergia a los alimentos es que la dieta de exclusión no se recomienda excepto en casos de reacciones alérgicas confirmadas mediadas por inmunoglobulina sobre todo en pacientes con dermatitis atópica grave. Esto es porque las dietas con múltiples la exclusión de múltiples alimentos pues nos van a causar deficiencias en la nutrición y además de que el evitar el alimento por un periodo de tiempo incluso tan tan corto como de 7 a 14 días se ha asociado con mayor riesgo de reacciones anafilácticas en particular hasta en un tercio de los pacientes en un periodo tan corto como hasta 2 semanas. Actualmente por ley hay 14 alérgenos que deben declararse en los alimentos y es muy importante que nosotros mostremos a los pacientes el hábito de leer las etiquetas con el objetivo de evitar la ingesta accidental. Y por último el día 7 de junio ha sido declarado como Día Mundial de la Seguridad Alimentaria de hecho el año pasado nuestra jefa la doctora Sandra Nora González Díaz acudió al convenio con la UAU en la cual se avalaba el desarrollo de la evaluación en la gestión y control de alérgenos esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes alérgicos. Entonces cada vez ha habido más interés en cuanto a los lineamientos para alergia alimentaria. Y finalmente el reglamento en nuestro país del etiquetado de alérgenos alimentarios se basa en evitar leche, huevo, soya, trigo, cacahuates, pescaros, mariscos y frutos secos que son los ocho alimentos tradicionales que inicialmente se habían mencionado. Y como conclusiones pues tenemos que es una reacción adversa la alergia alimentaria de mecanismo inmunológico. El estándar de oro para el diagnóstico es el reto oral, doble ciego controlado con placebo. Hay alérgenos más frecuentes en niños y en adultos, el más común de todos es la leche. Aunque en la actualidad el mecanismo es la evitación del alimento, el mecanismo de tratamiento más aceptado, lo ideal es ir más adelante. Y todo esto nos permite determinar que pues hay varios puntos todavía por investigar tanto en el diagnóstico como en el manejo de la alergia a alimentos. Sin embargo, como vimos en las últimas diapositivas, anticuerpos monoclonales y estrategias que quiten el paradigma de solo evitar el alimento, sino que permitan que el paciente se sienta seguro de alguna ingesta accidental. Gracias, eso sería todo.